Si te estás preguntando cómo puedo enviar dinero desde Bancolombia a Bancolombia a la mano o ahorro a la mano, este es tu video porque te explicaré una guía paso a paso cómo puedes realizar la transferencia. Además, te contaré cuál es el indicativo que tienes que utilizar cuando entres a la aplicación de Bancolombia y cómo será todo el proceso de una manera fácil, rápida y efectiva. Así que si quieres aprender todo ello, nos vemos después de este intro. ¡Vamos ahí! Recuerda que para poder realizar transferencias desde tu cuenta a Bancolombia requieres tener activada la clave dinámica. Si aún no la tienes activada, da clic aquí y podrás encontrar un video donde explique la guía paso a paso. Además de ello, encontrarás diferentes videos de Bancolombia y Neki que sé que te van a fascinar. Y si además de ello puedes dejar un fuerte like y suscribirte a este canal, me apoyas muchísimo y te estaré muy agradecido. Ahora bien, para poder enviar dinero a Bancolombia a la mano o ahorro a la mano, requieres dos datos. El primero de ellos es el indicativo con el que realizarás la transacción, que debe ser el número 0 o 1. Cualquiera de los dos te funciona. Por ejemplo, yo uso el número 1. Por otra parte, requieres el número de cuenta con el cual la persona está inscrita a Bancolombia a la mano, el cual es un número de teléfono celular. De este modo, el número de cuenta debería quedar de la siguiente manera. Primero el indicativo 0 o 1. Luego, el número de teléfono celular que por ejemplo podría ser 314-4239-147. De esta manera ya tendrías el dato que te había comentado. Además de ello, si puedes tener a la mano el número de cédula de la persona titular de la cuenta, será mucho más fácil porque a continuación tendrás que tomar tu teléfono celular, ir a la aplicación de Bancolombia y en la siguiente parte del video te explicaré paso a paso cómo hacer este procedimiento y teniendo el número de celular será mucho más fácil. Así que vamos ahí. Desde el inicio de nuestro teléfono celular buscaremos la aplicación de Bancolombia, con la cual empezaremos el proceso para enviar dinero desde Bancolombia, ahorro a la mano o Bancolombia a la mano. Así que dejaremos que la aplicación oficial de Bancolombia cargue mientras tanto. Luego de ello nos dirigiremos a la parte inferior izquierda donde te señala, donde dice transacciones. Tocaremos este lugar y buscaremos la parte superior donde dice ver saldos y movimientos. Ahí tocaremos y esto nos dirigirá a donde debemos poner nuestra clave de usuario, huella o si tienes el desbloqueo facial activado. Es nomás poner tu contraseña y te permitirá entrar a tu cuenta bancaria. Desde aquí elegiremos qué cuenta queremos utilizar para enviar el dinero. En este caso yo utilizaré la cuenta de ahorros número 1 y tocaremos en esta sección. Seguidamente localizaremos en la parte inferior donde dice transferir dinero. Tocaremos este lugar y el cual nos pedirá cuánto dinero queremos transferir. En este caso particular yo deseo transferir 500 mil pesos, pero podrá ser el valor que tú requieras. Luego de ello daremos continuar y buscaremos en las opciones de Bancolombia la que dice productos no inscritos de Bancolombia. Esto es muy importante que lo hagan en este lugar. Entonces aquí nos dice asegúrate de transferir a la cuenta o producto correcto. Agrega el número de cédula del titular y valida el número del producto. Esto es una nueva forma para evitar enviárselo a la persona que no es la indicada y con esto podremos asegurar que nuestro envío llega de forma correcta. Recuerda aquí escribir el indicativo 1 o 0 antes del número de celular que viene a ser la cuenta bancaria en la cual se encuentra registrada la persona que tiene su cuenta de ahorro a la mano o Bancolombia a la mano. De este modo ya después de tener listo todo lo que vendría a ser el número de cuenta damos donde dice ahorros, Bancolombia a la mano y le damos validar producto de destino. Esto lo haré yo para estar totalmente seguro que la persona a la que le estoy remitiendo sí es. Así que de esta manera llenaré donde dice tipo de documento pondremos que es la cédula de ciudadanía y el número de cédula de dicha persona para evitar cualquier tipo de inconveniente porque anteriormente cuando enviabas dinero desde Bancolombia a ahorro a la mano si te confundías en tan solo un número no podrías hacer absolutamente nada para recuperar tu dinero ya con eso te aseguras que es hacia la persona indicada. Así que tocámonos de ese tipo de documento elegimos en este caso cédula de ciudadanía o el que tú requieras y luego escribiremos el número de documento del titular de la cuenta con esto Bancolombia cargará los datos del número de producto que es la cuenta y los datos que acabas de dar verificando que sí es la persona correcta a la que le va a llegar el dinero es la mejor forma de hacer la transacción de forma directa y limpia sin tener ningún tipo de inconveniente que el dinero se vaya a perder en algún inconveniente luego verificar todos los datos le damos validar el sistema cargará y nos arrojará el producto pertenece al documento ingresado o sea estamos 100% seguros que la persona es la indicada volvemos a dar en continuar y esto cargará una nueva plataforma la plataforma que sigue a continuación no es necesario que la llenes porque es para categorizar tu transferencia o sea para qué se debe utilizar ese dinero en este caso yo solamente requiero transferirlo entonces le daré siguiente, siguiente, entendido y pues como no planeo llenar nada de estas cosas que son opcionales le daré clic donde dice siguiente para tener el siguiente formulario y revisar que los datos que hemos suministrado a Bancolombia sean los correctos como la cuenta de ahorros el valor a enviar, el producto de destino y si todo está perfectamente le damos enviar dinero la plataforma tardará un poco en cargar el procedimiento de envío del dinero pero no te preocupes es normal porque tendrá que validar tu clave dinámica recuerda tenerla activada y si no destatada en la parte superior con esto ya tendremos el pantallazo que podríamos enviar a la persona que le hicimos la transferencia donde se puede evidenciar el producto de origen de donde salió el dinero el producto de destino con el nombre del titular de la cuenta de ahorro a la mano o Bancolombia a la mano y la cantidad de dinero que hemos transferido si deseas puedes regresar al inicio de tu aplicación de Bancolombia y verificar si el saldo de tu cuenta de ahorro se vio modificado que lo más seguro es que de este modo haya sido así que vamos a la siguiente parte de este video y como pudiste apreciar el procedimiento para hacer la transferencia desde Bancolombia a Bancolombia a la mano o a borra a la mano es muy fácil así que si te ha gustado este video deja un fuerte like y suscríbete a mi canal que eso me apoya muchísimo si tienes alguna duda puedes dejármelo abajo en la caja de comentarios y para mí será un gran placer contestarte recuerda siempre ir por la sombrita para evitar esas molestas quemaduras de piel y nos vemos en el próximo video soy Luzano JK y hasta una próxima ocasión chao chao chau chau